Hola mi gente bonita de YouTube, los invito a que compartan este video, hoy les voy a preparar una rica y deliciosa gelatina de piña, aquí les dejo los ingredientes, no olviden suscribirse a mi canal, denle manita al like y compartanlo. Y aquí están los ingredientes para la gelatina de piña, vamos a utilizar crema filadelfia, nuez en trocitos, leche evaporada, leche condensada, coco rallado, piña en trocitos y gelatina hielo de piña. En la licuadora vamos a poner nuestro queso filadelfia, la leche de la lechera o condensada como la conozcan ustedes, vamos a echarla toda y la leche evaporada. Vamos a poner las tres cosas juntas y luego vamos a moler. Vamos a sacar la piña de la lata, la vamos a colar y la vamos a poner sin nada de jugo en un recipiente que es donde vamos a estar haciendo nuestra gelatina. Vamos a poner a calentar un sartén y vamos a poner ahí el caldo de la piña y lo vamos a dejar. Cuando esta empiece a soltar su primer hervor es cuando vamos a depositar ahí el contenido de la gelatina hielo de piña. Aquí nos vamos a dar cuenta cuando empiece a soltar su hervor. Es hora de incorporar nuestra gelatina hielo. Con una cuchara vamos a estar meneando, no deben de sacar la cuchara para nada para que no se les vaya a cortar la gelatina. Le vamos a estar meneando, meneando y meneando. La cuchara la vamos a sacar cuando veamos que ya está disuelta completamente la gelatina en el jugo de la piña. Vamos a dejar calentar hasta que ésta suelte su primer hervor. Ya soltó el primer hervor y vamos a apagarle. En la licuadora vamos a colocar la gelatina que acabamos de calentar en la lumbre. La vamos a incorporar a la leche del clavel, a la leche condensada y al queso filadelfia. Vamos a tapar y nuevamente vamos a licuar. En el recipiente donde colocamos nuestra piña, ya coladita que no tenga nada de jugo, vamos a estar colocando ahí unas nueces en trocitos y un poco de coco rallado. Ahí mismo vamos a depositar nuestra gelatina que acabamos de licuar con las leches y con el filadelfia. Esta cantidad que acabo de hacer es una cajita de gelatina, una leche condensada, una leche evaporada, un queso filadelfia. Yo aquí voy a hacer dos. Voy a hacer otra capa de lo mismo que acabo de hacer para que esto quede un poquito más. O sea, va a llegar hasta aquí arriba. ¿Ok? Y así queda nuestra gelatina de piña ya terminada con sus trocitos de nuez y su coco rallado. Deliciosa. Ahora es tiempo de llevarla al refrigerador para que esta cuaje por lo menos una hora y media. Bueno, aquí queda terminada nuestro delicioso postre que es una gelatina de piña. Queda bien cuajadito, amigas. Háganla, prepárenla, pruébenla. Está deliciosa. Para una fiesta, una piñata X, para lo que la gusten utilizarla. Mmm, deliciosa. No olviden, suscríbase a mi canal, denle manita like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!